Llevan a cabo una exposición de obras en la explanada de la Escuela Preparatoria Subatis número 33, ubicada por la carretera del Valle hacia el profesor y artista plástico Ramón Godínez, ya que desafortunadamente el artista perdería la vida el lunes 11 de marzo, dejando un legado hacia sus alumnos en forma de pinturas al óleo para cuadros. Dicho arte lleva realizándose desde hace mucho tiempo y para algunos es normal adoptar esas técnicas como hobby, pero para el profesor Ramón era la esencia de la vida, pues este concepto le ayudó a conseguir un trabajo en dicha preparatoria para poder enseñar a los alumnos interesados las técnicas necesarias para llevar sus cuadros al siguiente nivel. Es por eso que durante esta exposición se colocaron los trabajos de varios de sus alumnos y exalumnos, quienes mostraron los frutos obtenidos gracias a las enseñanzas del docente, donde se podía ver desde diferentes tipos de animales hasta incluso paisajes o ciudades. Se conoce que Ramón Godínez estudió la licenciatura en comunicación y publicidad, así como la maestría en educación en el Centro Universitario de Sonora y además fue maestro en el Centro Cultural Héctor Chávez Fontes, ubicado en la avenida Maderica y 29. El especialista en pinturas al óleo contaba también con su propia escuela de artes, continuando con la costumbre de enseñar a quienes realmente deseaban aprender técnicas para plasmar su arte o simplemente como pasatiempo. Una de las creencias que tenía el profesor de arte es que cuando alguien dibuja, significa que sus obras buscan expresar emociones y sensaciones, permitiendo que el involucrado pueda desarrollar de forma integral esta esencia de decirle al mundo una idea sin palabras. Resaltando los atributos del profesor, era de conocimiento que le gustaba mucho la comunicación, por lo que permaneció durante 18 años en la radio y el 24 de agosto de 2024 estaría cumpliendo 19 años trabajando como comunicador. Es evidente que se retrata el talento nato de una persona que buscaba el bienestar social mediante el arte, pues no solo era alguien que se ocupaba todo el tipo de actividades que involucraban a otros, sino parte de sus motivos era precisamente la conexión con las personas al momento de transmitir emociones. Aunque el tributo hacia su mentor fue hecho con respeto, colocar las obras de los alumnos simbolizó lo que ellos aprendieron, cómo se forjaron y sobre todo el agradecimiento, mostrando los resultados de sus prácticas ante los demás justo como él haría.